¿Cómo haremos? No puedo evitar amarte Pero fíjate después de las seis de la tarde Es la mañana, tiene que ser tan fuerte ¿Qué es esto? No te entiendo ¿Qué es esto? ¡Acá ya te petiza! ¡Capo! Vení para acá ¡Ya te voy a agarrar! ¡Ya te voy a agarrar! Que loquero es este lugar, por favor Hola Sí, soy yo Sí Sí, sí, claro ¿De qué me recordás el trabajo? Disculpame Mensajería ¿Sabés qué? De todos los que yo agarré Era el que quería, una cosa de locos Totalmente, no tengo nada que hacer más que ir Perfecto Ya voy para ahí Totalmente, muchas gracias No sabés lo que significa Que Dios lo bendiga, hermano Chau Que Dios lo bendiga, hermano Bueno, ya repartimos, ¿cómo? Sí Seis Muy bien, no, no, ya estamos Ya viste más o menos cómo me muevo Sí, igual, mira, yo te explico Yo acompaño siempre a todos los empleados en el primer día de recorrido Para asegurarme de que esto lo hagan bien Es como una política mía personal, ¿sí? Quiero que vos entiendas No, no, sí, sí, sí Es la única manera de asegurarme de que vos dejes todo bien, bien eso como a mí me gusta, ¿está? No, no, yo te entiendo Bueno, yo para que continúes tu día, digo, tengo el mapita con todo, tengo los sobres, tengo todo el orden Sí Mirá, vos no te preocupes por mi día que yo ya lo tengo todo muy bien organizado, ¿sí? Bueno Lo único que hay es que sos un poquito lenta, ¿sí? ¿Cómo? Es que te detenés con todo, querida, vas mirando así para todos lados, ¿qué pasa? Voy mirando porque estoy en la calle, querés que me atropellen No, no, yo no No, no, y aparte, cuando frené fue en un kiosco porque quiero tomar algo Digo, ¿tengo derecho a tener sed o no? Tenés derecho, mirá, no te pongas tampoco sindicalista, ¿vale? No me estás poniendo sindicalista Bueno, no te pongas sindicalista, ¿sí? No me estás poniendo... El tiempo y la velocidad es todo en RappiPost, ¿sí? Es el concepto madre de nuestra empresa, además, querida, RappiPost, ¿sí? Si vos seguís tardando tanto, en vez de RappiPost nos van a tener que llamar Lentipost Y no queremos eso, ¿verdad? Nadie quiere eso Bueno, por eso Nadie en este mundo Muy bien, me alegro que pienses así Ahora, metele pata, andá y entregá la correspondencia que te di en esa empresa que está allá, dale ¿En ese edificio gris? 3-3-2-2 3-3-2-2, exactamente, ¿sí? ¿Qué pasa, nena? Eh, ahí donde está la empresa Citor Citor, exactamente, muy bien, esa la metiste Sí Citor, ahí vas y entregás los papeles, hace una hora que están esperando los documentos No La manito ¿No qué? Haceme la gamba en traboso ¿La gamba? No, no, yo ahí no puedo, es una historia larga que ya te la voy a contar Cuando seamos fascistimos en el laburo, te la voy a contar Pero ahora yo no puedo entrar ahí, haceme la gamba, por favor, Joan No, no, yo no te puedo hacer, mirá, te quiero explicar una cosa Es tu primer día de trabajo, vos no te podés negar a entrar a un lugar, a un lugar sí Donde yo elijo qué quiero hacer, qué no quiero hacer No, 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 es que... Acá las órdenes las doy yo, piba Yo te entiendo, pero... ¿Me viste cómo me muevo? Tengo patines en los pies, o sea, soy el Messi de la mensajería, viejo Sí, sí, el Messi de la mensajería con una cadencia cancina como la de Juan Román Riquelme, dale ¿Qué es eso? Bueno, no importa, deja Lo único que te pido es que yo... Mirá, acá, las órdenes ¿Quién entra? ¿Quién va? ¿A dónde va? ¿A dónde se mueve? ¿Cómo se mueve soy yo? ¿Estamos claritos? Qué asustiva ¡Se me cae! ¡Se me cae un hombre! ¡Se me cae un hombre! ¡Te pedo! ¡No, no! ¡Qué trae! ¡Por favor! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¿Y este? Levantá eso Levantá eso, eh ¿Qué haces? ¿Qué hizo? ¡No, no respondió a mí, a mí no lo viene! Padre, sí soy cura, pero no tengo ningún problema en ubicarte si te salvás Ah, discúlpeme, padre, no me había dado cuenta Lo único que faltaba es que el día de hoy venga un cura y me rompa la cara ¡Nena! ¿Te trae para acá? ¡No! ¡No! ¡Dame esto! ¡No, no, no! Y olvidate, olvidate Y dame esto también ¡No! Olvidate de trabajar en las empresas Rappi y Post ¡No! ¡Rappi! ¡Rappi, volvé! ¡Rappi y Post! ¡Rappi y Post, volvé! ¡No, no, no! Era mi jefe, padre, mi jefe Mi trabajo Bueno, ¿por qué querés un jefe así? Que te maltrata de esa manera Yo me maltrataba ¿Ah, no? Un montón me maltrató Todo el día me trató mal Por eso te digo A ver, vos tenés que pensar si querés trabajar para salames semejantes Bueno, pero necesitaba la billucha, padre, ¿qué hago? Era mi trabajo Se busca otro trabajo, esperanza Es así Tampoco se justifica ¿Está bien? No, sí, sí ¿Sí? Sí, sí Gracias por salvarme, qué sé yo La verdad es que necesitaba el trabajo, pero bueno Tienes razón No, no se puede trabajar para un salame malo Por supuesto que no Está bien Pero seguro estás bien, ¿no? Sí, estoy bien Ay, qué sé ¿La madre superiora? Quiere verme Bueno, si querés, te llevo ¿Vas para el convento? No, no, pero... Nada, te dejo de paso, voy para el barrio Ay, qué buena que es, gracias Vamos A ti de lado Y que no me importa nada De ti me enamoré Y ya no sé lo que hacer con este tonto amor